de la volada DJ Jorge dicen que nació en el rom dicen que se hagan riendo para que el lecho canse va si lo sabían de sombrero ya verán como repara ay 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 vale le abre ay mamá por Dios por Dios que borracho ve que me siga la tambora que méteme en el tenis después en el yo perdido y para que un maltorito pa que vean como lebre ay 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 mamá por Dios gracias amor báilecita 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 bá strain me dicen enamorado fuera de esta nadaên si no se me alcanza porque si vencía el caño en acá llámalecita ay 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 Ay, mamá, por Dios, cuando ya se abarrache, ven Que me siga la tambora, que me tomen en el tenis Después el niño es perdido, y para que me habitare Y toque blanco, monedré Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, cuando ya se abrace Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios, cuando ya se abrace Ay, mamá, por Dios, cuando ya se abrace Ay, mamá, por Dios, cuando ya se abrace DJ Jorge Ay, mamá, por Dios, cuando ya se abrace Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño, pero cuando pasas conmigo Se te nota la lengua, que la andas picando conmigo Sin que yo te importe mi vida, pero pa' tu colmo, chiquita Yo también la pico Desde cuándo que no Desde cuándo que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Así es mamacita, coronameños de la sierra pa' gente Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota el igual Que la andan picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colma chiquita, yo también la pico Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!